Buenas tardes, nos encontramos desde las instalaciones del periódico Cambio de Michoacán en otra emisión más de Cambio en Línea y les agradecemos que nos sigan a través de este medio. Les saluda su servidor Salvador Jiménez, tenemos en esta ocasión aquí en cabina a una buena amiga de Cambio de Michoacán, ella es la dirigente de la asociación de hoteles de Morelia, ¿estoy bien? Sí, así es. Graciela Patiño Peña, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación aquí a la cabina de Cambio. Y bueno, este, su visita es, entre otras cosas, para hablar de la asociación de hoteles, pero especialmente un tema que usted quiere puntualizar muy bien. Sí, efectivamente, queremos puntualizar algunos aspectos, porque bueno, hay inquietud de nuestros compañeros hoteleros. Primeramente, la asociación de hoteles de Morelia, por mi conducto, que somos 60 hoteles y un hostal de todas las categorías, desde categoría una estrella hasta categoría especial, nos pronunciamos en favor de la legalidad, nos pronunciamos en favor de las acciones que lleve a cabo el gobierno del estado para restablecer un estado de derecho, un estado donde se respeten las leyes, con independencia de quien infrinja la ley. La ley no manifiesta que si eres estudiante tienes prerrogativas o no. Entonces, nosotros nos manifestamos contundentemente en favor de las acciones que lleven a un estado pleno de derecho. El segundo punto es hacer conocimiento que efectivamente estas acciones traen como consecuencia un perjuicio para la industria hotelera, específicamente para Morelia, porque es la región afectada. Hemos tenido ya cancelaciones de habitaciones y quiero ser muy puntual también en este sentido. Las cancelaciones han sido para llegadas en estos días, a partir de ayer, antier y para esta semana. No hemos tenido afortunadamente cancelaciones para lo que es la noche de muertos y festival internacional de cine, que se empalman los eventos. En este sentido, pues sí, una tercera parte de los hoteles socios me reportan cancelaciones, tanto individuales como grupales y de cuenta comercial. Y el tercer pronunciamiento, una solicitud muy puntual a las autoridades gubernamentales para que se diseñen acciones inmediatas en los medios nacionales donde se dé a conocer que esta no es toda la cara de Michoacán, que la capital y las regiones estamos trabajando, que la industria turística sigue receptiva a las llegadas de cualquier tipo de hospedaje. Creemos que en la medida que una mala noticia se revierta con una comunicación bien planteada y en un sentido propositivo, puede tener para nosotros consecuencias menos graves. Dentro de este tercer punto que usted trata, pues se dio ayer la publicación de un manifiesto, de un desplegado de empresarios morelianos, michoacanos, asociaciones, cámaras. ¿Ustedes están participando en ese desplegado? ¿Ustedes lo asignaron también? Sí, efectivamente. Nosotros somos parte de la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán. Como región Morelia, el documento fue avalado precisamente por el dirigente estatal. Sin embargo, nosotros como región Morelia, pues somos ahorita los más afectados con estas situaciones que están sucediendo. Esto denota un frente común entre la iniciativa privada de Morelia, del Estado. El llamado de ustedes es para que las autoridades hagan asimismo un llamado a los michoacanos, a la sociedad en general en el país, incluso al extranjero, para que no dejen de visitar el Estado, que el problema no es tan grave como se podría pensar. Sí, efectivamente. El llamado es a las autoridades competentes, ¿verdad? Para que, como le reitero, esta imagen no se deje crecer. Si nos revertimos la imagen y nos quedamos cruzados de brazos y no se hace escuchar nuestra voz, seguimos permitiendo que las personas piensen que estamos en una situación gravísima, lo cual no es cierto. No podemos permitir que el hospedaje siga alejándose y descuidar los dos eventos internacionales más importantes que tiene el Estado, los cuales están a la vuelta de la esquina. Por eso las acciones deben ser de inmediatez y de contundencia. Los eventos se manejan con mucho amarillismo, se manejan con unas magnitudes que no lo son. En todo el Estado del país hay eventos, en Oaxaca, en Chiapas, son reiterados los eventos, pero hay que dar a conocer la verdadera cara de los michoacanos. ¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta del Ejecutivo estatal? Yo leí unas declaraciones ayer que él dio a los medios nacionales respecto de esta situación, sin embargo, creemos que aquí también toca a las autoridades en materia turística mostrar lo que es Morelia, lo que es el Estado. Morelia está en paz, el Estado también. Entonces, consideramos que tiene que ser una situación de inmediatez. Ellos tienen legalmente la autorización y tienen también las puertas abiertas, creo, en los medios nacionales para hacer escuchar su voz y hacer saber que lo que está pasando no somos todos los michoacanos. ¿Refería usted que los acontecimientos lamentables, desde luego, que se han suscitado durante los últimos días, ya han ocasionado cancelaciones? ¿Tienen cuantificadas las pérdidas? No, las pérdidas económicas aún no, porque las cancelaciones se van dando diariamente. Entonces, nosotros no podemos en este momento cuantificar, no tenemos una cifra definitiva, pero ya tenemos varios, digamos que un estimado hasta de 300 habitaciones pueden ser las que se han cancelado porque venían grupos con estadías de cinco noches, con alimentos, con coffee break, con renta de salones, compañeros que manifiestan que algunos grupos que tenían para el fin de semana también han ido cancelando. El hombre de empresa, el que viene toda la semana, está cancelando. Que vienen a hacer congresos, reuniones. Más que nada, sí también, pero la cartera empresarial, que es la que nos favorece de lunes a viernes, pues por la inseguridad que sienten, que piensan, que perciben, están cancelando. Michoacán no es un estado industrioso precisamente y hemos ido a la baja en la cuestión de ocupación. Tenemos ocupaciones promedio anuales del 50%, lo cual es lamentable. Si no cuidamos lo que tenemos, pues no quiero decirle en qué cifras vamos a terminar el año, ¿verdad? Y si no se toman medidas a tiempo, tenemos encima, y digo tenemos porque somos michoacanas, ¿no? La noche de muertos y el evento del festival de música. Tenemos la noche de muertos, cuando las personas empiezan a llegar a partir del día 31, el evento fuerte es el día 1 y el día 2, ya están aquí las personalidades para la inauguración del Festival Internacional de Cine de Morelia. Tenemos el Festival Internacional de Música también. Hay otros congresos que ya también están confirmados, entonces yo considero que hay que cuidar lo que tenemos ya desde hace muchos años, como son la noche de muertos y festival de cine sobre todo, que nos dan una, aparte nos dan una proyección internacional. Sí, claro, sí. La noche de muertos es conocida a nivel internacional, es muy tradicional en nuestro estado, y me imagino que tienen buena afluencia en esos días. ¿De qué tamaño, de qué, este, pues sí, tamaño estamos hablando, esta afluencia, cuánto asciende en porcentaje? Bueno, evidentemente la región más favorecida es Pascuaro, porque la primera opción de hospedaje es Pascuaro. La segunda, por supuesto, que es Morelia, hemos tenido ya reportes de que ya hay reservaciones, puedo decir que ya hay hoteles que tienen muy buena reservación para esos días, otros estamos a la espera, porque las personas a veces a última hora reservan o se vienen de pronto. Nuestra expectativa es buena, tal vez no logremos una plaza al 100%, pero esperemos rebasar el 65%, llegar al 70% de ocupación en nuestra plaza. Somos realistas también, que hay muchos factores que nos impiden tener los números que hace cuatro o cinco años teníamos como el primer destino colonial del país. Pero es una tradición, es una fiesta, es la imagen de Michoacán en todo el mundo. Entonces, con Michoacán le hablan a un extranjero, le preguntan por la noche de muertos e inmediatamente lo asocia con Michoacán. Entonces, pues hay que cuidarlo. No podemos dejar que se nos caiga esta tradición. Y además me imagino que ya están preparados para la noche de muertos, para recibir el turismo. No. Efectivamente, la mayoría de los hoteles durante todo el año se dan a la tarea de diseñar paquetes que son de hospedaje con recorridos turísticos, tarifas especiales, si se compra con anticipación. En fin, estamos tratando de incentivar por todos los medios a ese turista nacional e internacional. Estamos participando activamente en las caravanas que la Secretaría de Turismo del Estado ha diseñado, que se llaman Michoacán, el alma de México. Ya se estuvo en Guadalajara, se estuvo en Tonalá, se estuvo en Guanajuato. Estamos ahorita cuatro fines de semana en diferentes plazas del Distrito Federal. Mañana nos toca estar en Coyoacán. Todas las regiones del Estado vamos a hacer promoción. Es un elemento más del cual queremos aprovechar para encantar, incentivar al turismo a que venga al Estado. Qué bueno que cuentan con el apoyo de la Secretaría de Turismo en el Estado. Sí, en ese sentido yo no tengo ninguna duda de que el licenciado Roberto Monroy está trabajando arduamente. Estamos abriendo mercados que nunca se habían abierto. Estamos pisando lugares donde habíamos tenido nula presencia. Tratamos de que todas las regiones estemos unidas. Cualquier persona llegue a preguntar por la costa. Tengo una información de la costa, de Morelia, de región monarca, etc. Se reparten no solamente, digamos que folletos de cada región, sino mapas, carreteros. Tenemos en Morelia un volante donde estamos participando todos los hoteles. La persona que llegue al hotel y presente ese volante tiene descuentos desde el 15% hasta el 50% en la tarifa que va a pagar. Muy buenos descuentos. Así es. Estamos incentivando a los visitantes a que van a llegar y van a encontrar una ciudad hermosa. Van a encontrar un hotel cálido. Van a encontrar personal que lo recibe con los brazos abiertos. Y aparte van a tener un descuento en la tarifa. La industria hotelera estamos más, pero más que dispuestos a recibir a nuestros visitantes. ¿Cuáles son esos lugares que usted mencionó donde había poca presencia? ¿Nos podría mencionar algunos? Bueno, por ejemplo, nunca se había ido a Guanajuato. No habíamos tenido presencia en Guanajuato, en Tonalá, Jalisco tampoco, en las plazas que vamos a visitar ahora del Distrito Federal. Y hay programación para ir a Monterrey, para ir a Puebla, para ir a otros destinos, a Tijuana, que tenemos conectividad aérea con Tijuana. Tenemos conectividad aérea con Monterrey. Sí, claro, son plazas más grandes y lo que… Y las ganas. Sí, pero ya la conectividad aérea alienta mucho el visitar a la ciudad. Y aquí es cuestión de diseñar acciones que nos permitan cubrir el mercado que va a una plaza pública, un centro comercial. Pero también estar en contacto con los profesionales de las ventas, con las agencias de viajes y los operadores mayoristas. Sin embargo, la promoción no se ha dejado a un lado. En tiempos de crisis tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Y solamente trabajando unidos, el sector hotelero, la iniciativa privada, las autoridades y todos los michoacanos, creo que solamente de esa forma vamos a poder cambiar la percepción que se tiene de nuestro estado. Que esperemos que mejore con acciones efectivas del gobierno y de todos en conjunto. Ayer platicábamos con un empresario del ramo automotriz. Y él precisaba también de que es necesario que autoridades, iniciativa privada y la sociedad establezcan un acuerdo de ir juntos para terminar con todo esto que se da cíclicamente aquí en Morelia, en Michoacán. Yo creo que tiene toda la razón el empresario, porque las acciones aisladas raramente fructifican. Todos estamos en este barco que se llama Michoacán. Todos vivimos aquí, todos trabajamos aquí. Sí, todos resultamos afectados. Nuestras familias están aquí y somos más de un millón de michoacanos los que queremos la paz en nuestra tierra. Las demandas que puedan tener los sindicatos o los grupos pueden ser o no justas. Lo que no es correcto son las maneras de manifestarse. Y si hay una transgresión de la ley, las leyes están hechas para aplicarse y cumplirse. Entonces, en ese sentido creo que tenemos que ir juntos, tenemos que procurar el bienestar, porque de esto depende nuestro futuro. El futuro de nosotros, de nuestras empresas y de nuestro estado. Yo creo que ya basta, ya basta de ser estigmatizados como un estado violento, como un estado flojo, como un estado de inseguridad. Somos más los michoacanos que día a día nos levantamos pensando que las cosas van a ser mejores, pero solamente juntos, solamente todos juntos siendo proactivos y propositivos vamos a poder lograr el estado que todos queremos y la calidad de vida que necesitamos también. Sí. Bueno, hablando de otro tema un poco más, podríamos decir, menos triste. Sí. La página web. Hace unas semanas que ustedes presentaron una nueva página para la Asociación de Hoteles. ¿Cómo va evolucionando? Pues afortunadamente usted estuvo presente en esta presentación. Sí, claro. Ahí estuvimos. De la cual nos sentimos muy orgullosos, porque hacía tiempo que Morelia no tenía una página web acorde. Primero, la importancia que representa ser la capital del estado, al número de hoteles que tenemos, generamos una importantísima derrama económica. Y muy bien, muy contentos porque ya empezamos a, algunos hoteleros ya empezaron a recibir alguna reservación que se dio a través de la página web. Si bien dentro de la página no tenemos motor de reservaciones, se direccionan directamente a las páginas web de los hoteles. Nos han comentado que ya se han recibido algunas. En la medida que posicionemos la página, que esté en los primeros lugares y que se conozca, seguramente nos va a redundar en reservaciones. Por supuesto que sí, muy contentos. Y los invitamos a todos, es www.hotelesenmorelia.mx, que la visiten, que sepan lo que pasa en Morelia, porque no es un listado de hoteles, es una cartelera completa de lo que semana a semana hay para hacer en Morelia. Tenemos fotos hermosas, tenemos videos, tenemos cualquier cosa que se pueda encontrar en Morelia, está en nuestra página. Sí, la conocimos ese día de la presentación. En lo personal se me hizo muy atractiva, muy dinámica. Bueno, pues creo que tenía todo lo que puede encontrar un turista o una persona que planea visitar Morelia. Sí, efectivamente, nosotros queremos que desde que abran la página, ese posible turista ya no tenga dudas de qué va a venir a hacer a Morelia este fin de semana. Toda la información, el evento principal del mes está resaltado. Muchas personas no saben que hay un encuentro de cocineras tradicionales, que es una maravilla, y todos los eventos alternos que tenemos en la ciudad. Entonces, es lo que queremos encantar y motivar a la persona que esté navegando por internet a que no le piense mucho, que Morelia sea su destino. Muy bien. Bueno, pues, ¿algo más que quiera mencionar, presidenta? Bueno, pues, únicamente hacer nuevamente la invitación a que todos seamos promotores de nuestro destino y de nuestro estado, ¿verdad? Que en la medida que podamos también nos quitemos a través de nuestras opiniones, invitar a nuestros parientes, a nuestros amigos, ¿verdad? Seamos los principales promotores de que nuestro estado es un estado de paz. Aunque tengamos estos sucesos, creo que ningún estado está libre de esto, ¿no? Que sigamos trabajando todos, todos unidos en beneficio de nuestro estado, y específicamente, pues, de nuestra Morelia tan hermosa. Sí, donde, bueno, la necesidad de la ciudad, yo la podría, o la podríamos resumir en una frase nada más, en unas palabras, que se aplique el estado de derecho. Así es. En la medida que todos seamos respetuosos de la ley, creo que vamos a caminar mejor, ¿no? La ley, la ley, por eso se significa con un vendaje en los ojos, porque la ley es ciega. Entonces, es ciega y es imparcial, y no hay, no hay distingos en ese sentido, pues, si todos somos respetuosos de la ley, este, evidentemente vamos a tener un estado de paz, de concordia, de tranquilidad, que no tengamos en conos entre los propios michoacanos, pero también a veces nos vemos, nos vemos impedidos o nos vemos enojados porque decimos, bueno, ¿por qué a cierto grupo no se le aplica la ley? Y si yo delinco, me robo una bicicleta, sí, inmediatamente, ¿verdad? Se me va a seguir un procedimiento judicial. Trabajemos en concordia, trabajemos en paz. Y invitar a todos los que nos estén escuchando, que nos estén viendo, que visiten Morelia. Morelia es patrimonio cultural de la humanidad, tenemos más de 300 edificios históricos, tenemos todo. Somos un destino envidiado por muchísimas personas, entonces, potencialicemos lo que tenemos. Bueno, pues, le agradecemos a Graciela Patiño, presidenta de la Asociación de Hoteles de Morelia, y, pues, sería bueno, bueno, recordarles la página, www.hotelesdemorelia.mx. www.hotelesdemorelia.mx. Así es, es nuestra página web. Pues, le agradecemos su presencia aquí en cabina. Al contrario, los agradecidos somos los hoteleros de Morelia, muchísimas gracias. Bueno, así llegamos al final de esta emisión de Cambio en Línea, y, pues, gracias por su atención, y hasta la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!